NDR Radio 103.9 Lo demás es silencio. Tal como lo habíamos anticipado, estamos ya en contacto con Marina Cabat, historiadora e investigadora del CONICET y del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Marina es autora de un libro, como decía, interesantísimo, denominado Perón Lix, donde desmiente los mitos de los orígenes peronistas y también trata sobre asuntos que han sido desclasificados en los últimos tiempos sobre los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Marina, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Gustavo. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, la verdad, Marina, te hemos convocado porque necesitamos terapia. ¿Terapia? Sí, terapia. Y vos dirás por qué, ¿no? Viste que hoy la pobreza es analizada, sobre todo por distintos dirigentes políticos. Pareciera que la pobreza va al diván en lugar de solucionarse. Bueno, nosotros también tenemos una patología que tiene que ver con la historia. Por eso te convocamos como historiadora. También con la lingüística, con la retórica, con el diccionario. No entendemos qué quiere decir la palabra lealtad hoy. Porque creo yo que este pensar político que nos han introyectado ha distorsionado esta terminología etimológicamente y también la ha complejizado en cuanto a la conceptualización de ella. ¿Qué sé yo? Yo lealtad hoy, según la versión peronista, la asumo como obediencia, cooptación, sumisión, fanatismo, alineamiento. ¿Vos podrías un poco aclararnos todo esto? Bueno, vamos a ver. Una de las primeras cosas para pensar ahí es que la idea de celebrar el 17 de octubre como Día de la Lealtad es algo que de alguna manera se impone contra las mismas personas que organizaron y protagonizaron el 17 de octubre. ¿Qué estoy diciendo con esto? El 17 de octubre hay dirigentes sindicales que están trabajando por organizarnos. Dirigentes sindicales que venían algunos con una trayectoria más amplia, de largo aliento en la organización del movimiento obrero, otros más nuevos y que habían crecido más de la mano de algunas concesiones del gobierno militar del 43 al 45, donde Perón, todo el mundo más o menos sabe, era secretario de Trabajo y Previsión, pero además era presidente y era ministro de guerra. La primera paradoja, ¿no? La primera paradoja. Perón controlaba en ese gobierno militar la zanahoria y el arroz. Claro. Controlaba la zanahoria del Departamento de Trabajo y la posibilidad de dar algunas concesiones obreras y controlaba el aparato militar con el cual se reprimía a otro sector del movimiento obrero. Esto es importante destacar porque normalmente ese elemento queda muy apocado. Si uno recuerda el discurso hace cuatro años de Cristina, antes del cierre de la campaña electoral, hablaba de Perón como un humilde secretario de Trabajo, que solo en ese puesto logró construir... No, era ministro de guerra del gobierno militar. Era un hombre con poder, con mucho poder en ese escaseo, y que lo usó para construir su llegada al poder. Una llegada al poder que él va intentando por diversos caminos. Y el primer camino que él intenta es una vida más tradicional al estilo Franco en España. Ellos cuando hacen el golpe militar, no es que le hacen el golpe militar para después convocar elecciones limpias. Ellos hacen el golpe militar y piensan que van a quedarse varias generaciones en el poder. Al estilo de las urnas están bien guardadas. Luego, frente a la oposición popular a ese gobierno militar, retroceden y en algún momento empiezan a intentar una vía alternativa de ganar apoyo popular para llegar a las elecciones. Es lo que termina siendo el caso del 17 de octubre. Que es la perspectiva que abre el 17 de octubre. Ahora, ¿y dónde...? No, no, por favor, sí, culmina. No, no, Gustavo, me preguntamos. ¿Dónde radican las mayores fortalezas? Porque, por supuesto, es imposible desconocerlas. De Juan Domingo Perón para cooptar a una gran masa de habitantes. Son varias y esto es un proceso histórico que no es repentino. Si uno piensa en el año 1945, porque hay una mirada de Perón con Mefaribre, se le dieron todas, se le daban estrategas, todo le sale bien. Y lo cierto es, tiene una carrera ascendente hasta el 45, y en el 45 está muy empantanado. Mismos sindicatos que en octubre lo defienden, un par de meses antes salieron a la calle a reclamar el gobierno militar y elecciones. Con lo cual, no las tenía todas para sí. Va jugando las cartas y termina dándosele a su favor. En parte, una fortaleza de Perón, yo diría, es el error de los dirigentes del movimiento obrero y de dirigentes de distintos partidos políticos. Empezando, en primer momento, por el de estos sindicalistas que ya decía que hicieron el 17 de octubre y que después se oponían a que se institucionalizara como el día de la lealtad. Porque son los dirigentes de los sindicatos que en su momento, en esta etapa de octubre del 45, piensan que ellos no pueden manejar a Perón. Conocen los peligros de Perón, en su meta autoritaria, pero creen que, como él está aislado políticamente, que es lo que ocurre a finales del 45, que si el movimiento obrero sale a defender a Perón, el movimiento obrero podía dominar a Perón. Y salen a defender a Perón el 17 de octubre, lo apoyan en las elecciones, crean un partido, Perón, que no es el partido peronista, sino el partido laborista, con la idea de que ese partido fuera el que tuviera la voz cantante. Y que Perón fuera solo un representante. Por eso Perón no es nombrado presidente del partido laborista, lo nombran solo primer afiliado. Un título de honor, pero no iba a manejar las cosas dentro del partido laborista. ¿Qué ocurre? Una vez que gana las elecciones, Perón desarma, manda a desarmar el partido laborista, como él no era el presidente del partido laborista, no tenía autoridad para hacerlo, pero, bueno, los dirigentes, esos sindicales, se oponen a eso, y ahora empieza a perseguirlos, y estos mismos dirigentes son los que en los primeros años del perónimo se liban el 17 de octubre, pero no como Día de la Lealtad. Porque el 17 de octubre como Día de la Lealtad implicaba esta relación unilateral con el líder con Perón, sin mediación con los líderes sindicales, diluía el rol de los líderes sindicales, y ponía todo el proceso en las manos de Perón, cuando en realidad el 17 de octubre Perón no hizo nada, estaba preso, pensaba retirarse de la política, Eva Perón, que iba a ser Eva Perón, tampoco hizo nada, se escribían cartas hablando de retirarse, casarse, ir a vivir al sur, a tener una vida tranquila. O sea, lo que hacen todos son estos sindicalistas, a los cuales Perón luego persigue para opacar y quitar del medio. Porque ellos no tenían esta visión de, como decías vos al principio, de sumisión, de obediencia ciega, etc. Claro, claro. Bueno, ahí estás rompiendo ya con el mito del origen del peronismo. Exacto. Y uno de los datos más interesantes es que Perón, una vez que llega a la presidencia, y esto aparece en los documentos secretos del peronismo, es un documento del Ministerio Interior, que se han desclasificado hace pocos años, Perón pasa a tomar como principal blanco de la represión a estos sindicatos que lo habían apoyado. Les previene los actos, les manda a la policía, les hace inteligencia, todo el tiempo a ellos. Hasta dejan de perseguir al comunismo, por un año casi no se preocupa del comunismo, con tal de darle duro a los laboristas, a los sindicalistas como Cipriano Reyes, que lo habían impulsado, pero que querían defender una autonomía. Perdóname, Marina, allí comienza a tomar preponderancia la figura de Eva Perón, en ese cambio de... Sí. Sí, en ese cambio se va a ir construyendo la figura de Eva Perón, quien en las primeras celebraciones del 16 de octubre de 1946, 1947, nadie la menciona como protagonista. A partir del 48-49 va a empezar a tomar preponderancia, y especialmente a partir del 49, cuando a ella se la construye, medio de golpe, como figura política. ¿Tiene mucho que ver el desmembramiento gremial? Tiene que ver el desmembramiento gremial, tiene que ver, impulsó la figura de Eva Perón, tiene que ver con varias cuestiones, por ejemplo, hay un personaje del protagonismo, es Guillermo Solveira Cáceres. Guillermo Solveira Cáceres, algunos lo habrán oído nombrar, lo menciona el objeco en un disco de bandidos morales como el torturador de Gendarmería. Ajá. Es alguien que había encarcelado en Chaco a un bandido rural muy famoso Mateo Ciclo. Sí. Bueno, eso lo hace antes del peronismo. Pero bajo la primera etapa del peronismo, bajo la etapa del gobierno militar, le encomiendan reprimir el comunismo en Chaco. Guillermo Solveira Cáceres hace todo un operativo en Chaco muy grande, defiende mil personas, tortura masivamente, hay cinco militantes comunistas asesinados en Chaco en esa campaña, y luego de ello Perón, como ministro de Gendarra, lo invita a Buenos Aires, lo felicita, y habla del futuro de promociones. Guillermo Solveira Cáceres, cuando Perón es el jeo presidente, dialúa con él sobre cuáles eran los planes para mantener el movimiento obrero en su lugar. Y es Guillermo Solveira Cáceres que le propone a Perón que si Perón dejaba el Departamento de Trabajo para ser presidente, Perón tenía que mantener una figura muy cercana a él en el Departamento de Trabajo para controlar el movimiento obrero. Y ahí Perón dice, ese rol lo va a jugar mi mujer, ese rol va a ser para Eva Perón. Y entonces a Eva Perón se la pone en el lugar, en este sentido más informal, de relación personal con los breves, con el movimiento obrero. Allí es donde extirpa también a todos los anarquistas, socialistas, comunistas, que hasta ese entonces dominaban, digamos, los sindicatos. Sí, es una tarea que había empezado antes, pero que se profundiza muchísimo más bajo las presidencias de Perón. ¿Qué ocurre? Bajo la etapa militar, bajo la dictadura, este proceso se da, pero tiene mayor oposición. Bajo la etapa de las presidencias, bajo la etapa democrática, este proceso se da, pero con más consenso. En parte se da porque se da junto a una propaganda muy fuerte del microficialismo, porque en los primeros años hay una mejora del nivel de vida de la gente, que después se pierde, pero bueno, del 46 al 49 hay una mejora de mercenariedad del nivel de vida. Y en este proceso Eva Perón aparece como la que da cosas a los obreras a través de la fundación, pero también es la figura que aparece más fuerte en términos personales cuando hay que retener. Eva Perón aparece en una huelga de los frigoríficos, desarmando la huelga de frigoríficos, aparece en la huelga gráfica, y desarma la huelga gráfica, recluta a los obreros por hacer derromperobleras, que empiecen a trabajar en sacar los periódicos, y vuelve a intervenir, la más famosa es la huelga de los ferrocarriles, tratando de levantar. En ese caso fracasa, la huelga de los ferrocarriles es la única de esas que fracasa, pero el movimiento obrero entonces, ante este último intento de levantar la huelga por las buenas con la presión de Eva Perón, se pasa a la movilización forzosa de los ferroviarios, esto es, a que o van a trabajar o van a la cárcel. Y si no se presentan a trabajar, o buscan la gendarmería para llevarlos a alguno de los dos lugares. La cárcel o el trabajo. Está bien. ¿Viste por qué te decíamos que era una terapia, Marina? Porque ahora nos sentimos un poco más tranquilos. Me llamó la atención, Gustavo, cuando vos hablaste de patología, por una coincidencia. Nosotros hablamos de que la clase obrera, y en particular más que la clase obrera, ciertos partidos, ciertos partidos de izquierda, tienen lo que nosotros llamamos el síndrome del 17 de octubre. Ajá, a ver, ¿qué es eso? Es la idea de creer que se equivocaron en no apoyar al peronismo en su momento, y entonces, por más dudas, ahora no criticarlo demasiado. Bueno, entonces, en ese caso, disculpame, Marina, en ese caso, por favor, reservame otro turno para la semana que viene, para la terapia. Sí, da para hablar mucho, con una sesión no alcanza. ¿Qué me decías, Marina, sobre esto? Que, precisamente, temiendo equivocarse, no critican verdaderamente al peronismo, y terminan copiándolo, ayermándose, pidiendo lo mismo que pide el peronismo, pensando como si los únicos problemas de la Argentina se resolvieran por una cuestión nacional y de enfrentamiento a la FMI, quedando muy pegado al discurso peronista, y quedándose muy corto a la hora de cuestionarlo, a la hora de discutirlo, a la hora de plantear los problemas reales que enfrentamos. Marina, en definitiva, y te despojo ya de tu rol de científica, estudiosa, historiadora y demás, y te apelo a lo lírico, si querés. ¿Cómo podés definir la lealtad? ¿La lealtad peronista? Y no sé, qué sé yo. La lealtad, sí, con las confusiones que nos han introyectado a través del tiempo, a través del peronismo, si querés. La lealtad aparece como un camino de una sola vía, en la cual se le pide al obrero una obediencia ciega. Mientras que quien está en el rol de recibir esa lealtad, el dirigente peronista, puede hacer cualquier cosa que vaya contra esas personas que le deben de la lealtad así. O sea, puede rebajar el salario, puede reprimirlos, puede hablar de ellos como un grupo de gente a la cual se le libera la correa, pobrecitos, los primeros años de gobierno, porque venían muy atrasados, pero que después se le ajustan las cuentas. Claro, entonces allí sí podemos entrometer la obediencia, la sumisión, la cooptación, el alineamiento, el fanatismo, el fundamentalismo, si querés. Podemos hacerlos sinónimos de esa lealtad peronista. Sí, aparecen, en la práctica aparecen, y explícitamente, como elementos de esa lealtad. El fanatismo ciego, como decía Eva Perón, en el cual a nadie se le pregunta nada, a nadie se le pide ningún argumento, en última instancia se responde simplemente con la adhesión al líder. Esto aparece como muy fuerte. Y es uno de los elementos, que yo he hablado de los documentos secretos, cuando uno ve la persecución a los antiperonistas, en el régimen peronista, termina siendo tan fuerte esa persecución que recae contra los mismos peronistas. Obreros peronistas son despedidos en una docencia, en distintos lados, pero por no ser peronistas, no, poder ser peronistas, por no tener esa adhesión ciega al peronismo. En educación, los documentos secretos de un servicio de enlace que tiene la SIDA en el Ministerio de Educación, plantean que los docentes tienen que defender todo el diario del régimen sin cuestionamientos menores. Y entonces que van a detectar no solo a los opositores, sino a aquellos que, siendo apoyados del régimen, hagan cuestionamientos menores. Y así termina el segundo doblemo penalista con más de mil docentes cesanteados. Y con un sindicato muy burocrático, docente, ULA, que había pedido al primer momento que se expulsaran a los docentes antiperonistas de las escuelas, ese mismo gremio que había impulsado la sesantía de los opositores, terminó pidiendo al régimen que no siga despidiendo profesores, porque se estaban despidiendo profesores peronistas, porque se les pedía obediencia cera. Y porque los servicios sin inteligencia del peronismo estaban ahí tratando de detectar a todo aquel que no tuviera esta obediencia a esta lealtad absoluta. Bueno, claro. Marina, ¿desde cuándo comenzaste a escribir este libro Perón Lix, que ya está en las calles, por supuesto, ¿no? Fue un trabajo largo. En realidad yo venía escribiendo sobre el peronismo, estaba por cerrar el libro y ahí me entero de que habían desclasificado estos archivos del Ministerio Interior y entonces estuve trabajando dos o tres años más solo con estos archivos desclasificados. Pensé que el tipo de material son todos los documentos que uno no conoce, comunicaciones de Gendarmería, Policía, de los servicios secretos, de la CIDE, todas las comunicaciones entre esas instituciones policiales que revestían carácter secreto. Entonces, es muchísimo material con información sobre persecución desde militares criminales, docentes hasta artistas. Marina, lo único irrefutable me parece en esto de que damos fe que hoy es el día de la lealtad peronista 17 de octubre porque en concordancia es un nuevo aniversario, se está cumpliendo hoy del nacimiento de José López Rega. ¡Qué coincidencia! Sí, causalidad. Quizá. Sí, hay algún elemento importante, vos me preguntaste al principio cuál es la fortaleza del Perón para construir esto. Es la capacidad para reprimir con apoyo popular. por eso a veces el peronismo es más peligroso que otras corrientes. Por eso a veces yo le temo más a un gobierno de Fernández que de Macri. ¿Por qué? Porque reprime con apoyo popular. ¿Qué va a hacer? Quizá no te manda la policía, te manda una patota. Quizá no lo hace abiertamente, te manda la AAA o la Alianza Libertadora Nacionalista que es la organización parapolicial que se actúa en el primer y segundo gobierno peronista. Sí, muy posiblemente César Milani también. Exacto. Entonces, esa capacidad de construir consenso sobre la represión, de conjugar la represión oficial con la represión parapolicial es sumamente peligrosa para el movimiento obrero. Y es algo sobre lo cual uno tiene que estar siempre alerta. Marina, te agradezco muchísimo el contacto, la verdad que fue un placer charlar contigo y seguramente te vamos a molestar en otra oportunidad. Bueno, cuando quieran. Un abrazo grandísimo. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Marina? En Mercado Libre, porque sé que ustedes son de la costa. Claro. En Mercado Libre, lo googlean, está en Mercado Libre, hay varias personas de la editorial directamente que lo posteamos ahí y se los acechemos llegar, sino en Capital tenemos una librería Barriguete Libros en un parque de Patricios al 02654 y si no me googlean a mí por Facebook y me contactan y según donde estén se nos hacemos acercar para algún compañero. Te mando un abrazo enorme, Marina, muchísimas gracias. Abrazo, Gustavo. Marina Cabat, investigadora, historiadora, del CONICET y del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Me quedo que lo que para mí es el título de cualquier nota periodística con lo que dijo cerca del final, que el peronismo era algo así como un ente muy peligroso porque atacaba con lo cultural. Lo que nosotros sostenemos aquí a diario que el tema no es meramente económico, aquí hay una coyuntura que hace que el sometimiento sea cultural y de eso a veces no se puede escapar tan fácilmente, sí se puede hacerlo, no tan fácilmente y el peronismo para ese dominio cultural es uno de sus mayores cancerveros. ¡Gracias!